Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Ricky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, easy, classic Cuatro, fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rubia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por qué estoy Oye, cara de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la mueta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Te voy a cobrar debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culó el game of, hey Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, hey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja hasta el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Cuatro, fantastic, pa' qué problematic Tocándote, yo lo que por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la mueta Let's go Eh, eh, uh-huh Fercho, fercho Caleb, 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 um Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro T'o, hmm T'o, hmm T'o, hmm T'o, hmm